La pifia del día es... pareciera que la promovió, que la buscó y la impulsó, si va el capital, pero la verdad es que se dio de manera... Solamente con cargueras. No, pero es que se dio de manera totalmente natural, porque el día de ayer un compañero Alejandro García, al finalizar la mañana, bueno, al punto de finalizar la mañana, pregunta a la gobernadora del estado qué pasa con la iniciativa de violencia vicaria que se había aprobado dos semanas atrás por parte del Congreso, así lo preguntó, se aprobó dos semanas atrás en el Congreso del Estado, y además hablo de otro tema, qué pasa, por qué no se han publicado, por qué están detenidas, y a lo que salió la gobernadora, da su explicación a la gobernadora, que está a favor de que se tipifique la violencia vicaria, y le manda a llamar a Pon, quien es el consejero jurídico del propio Congreso, del propio Poder Ejecutivo, discúlpeme. Veamos qué fue lo que dijo, y cómo fue llenando la pifi, la pifi, la pifia, y ahí va a escuchar mis risas también. El menos impacto, la contribución en flujo de los ayuntamientos, pero es algo que tiene que suceder, insisto, ¿por qué? Porque hay una presión de desgaste, los ingresos que reciben los... Así es, muy buenos días, una vez más, Juan José Pón, consejero jurídico, efectivamente ya en el Congreso del Estado, ya existe una iniciativa de ley con el propósito de reconocer este tipo de violencias, que consiste esencialmente en que se utilice algún miembro de la familia en contra de otro integrante de la familia. Este es un avance, en el sentido de que lo que se busca es lograr, obviamente, evitar cualquier tipo de violencia, y una de esas violencias actualmente es la reconocida como violencia vicaria. Se encuentra actualmente en el Estado, seguramente nosotros estaremos apoyando, sin lugar a dudas, esta iniciativa que ya fue presentada. ¿Ya se aprobó? Está en análisis todavía. ¿No se le modificará? Hasta el momento estamos coincidiendo nosotros con la intención legislativa, no vemos ninguna... Sí, Catalina, le he puesto para la erradicación de todos los tipos de violencia, y más cuando están por medio nuestros pequeñitos. Así es. Adelante, secretario. Básicamente, en Gobernadora estamos en el proceso, ¿sí? Y se platicó incluso con los inicialistas y con los activistas y las organizaciones para realizar este proceso. Eso se realizará en breve, Gobernadora. Gobernador, que ya nos hicieron llenar la iniciativa para... Se va a pasar inmediatamente para filmar. Ya, nos hicieron llenar la iniciativa para... Se va a pasar inmediatamente para filmar. ¡Tragame tierra! ¡Tragame tierra! Esta vivienda, te lo juro que está genial. Porque la regó y la regó, y además se escuchan... Se escucha tu risa, mía, y se escucha la mía. Estamos riéndonos acá, este... Diciéndole... Se le dijo, este, pon... ¿Ya la aprobaron? No, está en análisis. No, está en análisis. Vamos a ir con la iniciativa. Una vez que la apruebe el Congreso del Estado. ¿Tú qué me vas a decir, chamaco? Y yo todavía le digo... Es que alguien le diga que ya la aprobaron. Grité en la mañanera. Y por eso la gobernadora voltea a la cámara. A la cámara voltea a verme. Y se ríe de nervioso. Y le dice a Catalino... ¡Catalino! ¡Ven a resolver el desastre de este tipo! ¡Catalino! Ya la publicamos. Le dice... Y Catalino... Básicamente... Y antes de empezar con básicamente es que no sabes nada, ¿no? Básicamente... Y... Por favor... ¡Y se fue! ¡Y se fue! Por favor! Y todavía grito y digo... ¡Por favor! ¿Por qué alguien les diga que ya la aprobaron? Que ya no les falta publicarla. A lo que regresa Pony dice... Efectivamente, gobernadora. Ya la aprobaron. En estos momentos, estoy en condiciones... Y no sé que ya la aprobaron. Que por eso nos reíamos. Y decimos... Es que le estamos diciendo... No solamente ya la aprobaron. Porque no la aprobaron ese día. Dos semanas antes, como ya el compañero les había dicho la pregunta... Como ya nos habíamos reído... Y obviamente usted sabe que no la doy de una forma... Aunque pareciera... Yo sé que mi risa parece muy burlesca... Pero... De verdad es que esos son momentos de risa involuntaria... Que dices... Por favor, que alguien les diga que alguien venga... Y que alguien... Es increíble que Pony no supiera absolutamente nada... De este tema... Cuando en efecto... Es la Secretaría General de Gobierno... Que termina por hacer la publicación... Pero es el... Él es el mero mero en temas de... De este enlace... Porque aunque debería de ser el enlace con el legislativo... La General de Gobierno... Es Pony directamente... Sí, porque él es el que revisa las iniciativas... Hay algunas iniciativas que se han devuelto incluso... Y que la congela... Y que las congela... Bueno, que las congela Velarde... Sí, no... Bueno, sí... No, que le saca el... El yunque... Sí, claro... Muchardo... Oye, mira... Pero lo más increíble de todo eso... Que ya no vamos a alcanzar a meter a otra pifia... Pero lo más increíble es... Que... Se acaba la mañanera de la gobernadora... Y a los 30 segundos... Sale la gobernadora con la ley... ¡Ya la firmamos! ¡Ya la firmamos! ¡Ya la vamos a publicar! Este... Estaba... Estaba abajo... Estaba con un mueble... Es la firma... Oye... Este... Capaz si la tenía Néstor aquí... No... Es la firma... Express... Que hemos visto... Este... Ojo... Porque nada... Que... Que... Este... Ponle firma a la gobernadora... Las iniciativas... Oye, era un financiamiento para... Cirugía estética... ¿Eh? La verdad... ¿Cuánto se dio? Ahí... Se lo encasquetó la influencer... Gober, fírmele, por favor... Lo lamentable es que desde la semana pasada la tienen... Sí... Desde hace la... Desde hace... Desde hace dos semanas se aprobó... El tema fue tema de... O sea... O sea... Dijo ampliamente... Pon dice... Sí, tenemos conocimiento... Estamos haciéndolo el análisis... E incluso te puedo decir... Que estamos... Muy conformes con lo que se está haciendo... Ni intentará... Pero hace una semana... O sea... Hace una semana la tiene el ejecutivo... Ajá... Hace una semana la tiene el ejecutivo... Pero nadie se había ahí... Sí... Oye... Todo el mundo chocando atrás... Sí... Atrás de la mañana se golpeaban entre ellos... La iniciativa... Da cualquier papel... Levantándolo con un incendio alrededor... Todo así... Y bueno... Otra vez... Otra vez... La gobernadora del estado tiene que apagar ese fuego... Sí... Y ya dijimos... Otra vez... Aquí está... Aquí está... Ya está firmada... Dejen de reírse de pon... Ajá... Aquí está... Firmó la iniciativa... Y ayer se publicó... Se fue corriendo llorando a su oficina... Gracias a las risas de ustedes desgraciados... No... Pero le mandamos un saludo a Pond... Que es un muy buen tipo... Realmente Pond es un muy buen tipo... Conservador y todo... Pero sí... Es un buen tipo... A él me cae muy bien... Pero sí cometió ahí... Tremenda pifia... Solo se ahogó... Este... Pero en un vaso de agua además... Este... Pero no... Sí... Le mandamos saludos ahí al Pond... Este... Eso es lo que pasa con la derecha extrema Pond... Se les olvidan las cosas... Ha 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 ha...